Levanta por la derecha Lizar y se viene, Barça, espalda, tocó atrás, vino la pelota al área, está, gol, Abaldo, golazo, gol, de defensor Sporting, Matías Abaldo, al cabo de una jugada rápida, muy bien y banada y con alguna delicatez en incluida, porque la pelota vino a la derecha, porque Barça tocó sutil y arrastró al medio, venía para Balboa y esta con mucha repentización y visión periférica, abrió las piernas porque por atrás entró Abaldo, que abrió el botín derecho y la incrustó llavecita, abajo, inatajable para Darío Deniz que voló sobre su izquierda pero no llegó y defensor Sporting abre la cuenta, en el parque Rodó empieza a girar la calesita, Violeta, 23 minutos, del primer tiempo Abaldo, que golazo hicieron, defensor Sporting 1, 0-0, golazo defensor Sporting cuando la receta del gol parecía que estaba por derecha y por ahí vino nomás el centro al medio, del floridense Leandro Barça abrió las piernas, como buen número 9, Rocky Balboa porque sabía que llegaba de frente a Balboa, que con mucha sutileza la puso en el ángulo inferior izquierdo de Darío Deniz, es más, la pelota da en el palo y se mete, era un poquito más y ahora le pone justicia en el resultado, gana defensor Sporting 1-0 sobre Cerro toda la emoción del fútbol, está en studies mía por el espectador ya necesita se instala Magallanes, se instala Lacoste, espera Tizón Kócaro El envío que va a venir de Viudés contra el área Vino centro, Dufour con los puños Quedó bollando, está el gol, 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 gol Cúcaro Gol 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 De cerro, de cerro De Danilo Cúcaro vino el centro cerrado Desde el cuarto de círculo izquierdo de Viudés Salió con los puños pero salió flojo Dufour La dejó picando 8 metros del arco Y Cúcaro la bajó con el muslo Y apretó el derechazo abajo Que se metió entre el mar de piernas Y se introdujo en el arco que da sobre el río de la Plata Y la playa Rambires Se zambulle en la ilusión del empate cerro Que por arriba como argumento principal Podía encontrar el empate Y lo consigue con Cúcaro 38 y medio del primer tiempo Tablas en el Francini Uno para Defensor Sporting, uno para cerro Y de la única manera que cerro podía llegar Al gol o al menos lo había inquietado Defensor Sporting Era en la pelota quieta En el arranque del partido Y esta salió muy mal El arquero Defensor Sporting Le dejó el rebote corto Y ahí donde goles son amores Para los delanteros La tomó Cúcaro, lo fusiló Con el empeine del pie derecho Como en el arranque pero con goles Ahora están uno a uno Defensor Sporting Cerro Toda la emoción del fútbol Está en tu yemía Por El Espectador Cúrra 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 Cúrra